De esta manera quedó el mercado de Concepción luego de haber sido consumido por completo por un incendio. Cerca de las 11.45 de la mañana de ayer comenzó el violento incendio que afectó sus dependencias ubicadas en pleno centro de la capital de la región del Bío Bío, el cual habría comenzado en una cocinería. Nació del puesto 116 que una cocinería, de ahí nació. Al lado de ese hay otro 116 que frutería y entre los dos, y de ahí el viento ayudó al resto. Pasadas las horas, las llamas fueron extinguidas, pero encendió la discusión de los locatarios, quienes acusan que el incendio fue intencional, indicando al administrador de ser culpable de lo ocurrido. Aquí hay manoneiras, aquí todo, todo esto tiene que ver, ese gallo no se puede ir, hay que llegar en el hogar, todo quemado aquí. ¿Qué pasó con su local? Se quemaron los dos locales, no son míos, pero soy arrendataria de años, de años. Llevo todo viviendo aquí, todos vivíamos de todo esto acá. ¿Ustedes también lo culpan a él de una u otra forma? De una u otra forma, él es el culpable de todo, de todo. Porque él, él el que nunca nos escuchó. Sabían los administradores y estaban los disidentes, y yo era de la parte de la disidencia. Intencional. Y por eso en este minuto, si usted ve a José Neira, ahí anda, y con guardia ahí al lado para que alguien lo pueda tocar. Para mí no hay ninguna cosa mejor que sacar a toda la gente quemando. Pasó lo mismo que pasó en la vega monumental. Lo mismo, si usted pregunta, exactamente igual. ¿Y por qué lo llevaban guardia, resguardado para allá? ¿Qué indica eso? Que la gente está desconforme con su actuar, pues. Obviamente siempre va a haber dos o tres que defienden causas perdidas. Teniendo dos casas, el administrador viviendo arriba en el mercado. Con luz, agua, internet, gratis, mujeres, de todos tenían el hueón, acotillas, de todos los luchadores, arrendatarios, locatarios, accionistas. La construcción, con más de 70 años de historia, ya perdió gran parte del techo y más de 249 locales resultaron afectados producto del fuego. Lo que tiene sin trabajo a más de 3.000 personas. Pertenezco a la familia de Mante, igual al mercado, con más de 100 años, tres generaciones. Y aquí la pérdida son sobre 3.000 personas. Significa que personas como yo, con 57 años. Tengo que empezar de nuevo. Así que cualquier ayuda, porque esto antes de 4 o 6 meses sin que se llegara a reconstruir, no sabemos cómo vamos a parar la olla. Nosotros si a poco habíamos invertido en las máquinas, una bichina de 2 metros y tanto que te sale carísimo, la moledol, el refrigerador de tres cuerpos, las balanzas. Eso no se va a recuperar, porque si lo que no se quemó, se echó a perder todo con el agua. Y más la mercadería que habíamos pedido, justo la mercadería que llegó el día viernes, y eso hay que pagarlo. Bueno, mi local debiera estar normalmente con todas las de la ley, con la diferencia de que todos los pajaritos, conejos, cuyes, tortugas, todo tipo de animales en su jabla como tenía que ser, los peces y todo. Y bueno, cuando me dieron el aviso del local que el mercado se estaba quemando, venimos a ver, el carabinero nos dejó entrar y le expliqué por todas razones si me dejaban ver, para sacar a alguien, salvar alguna cosa, no se pudo. Durante la tarde, los locatarios pudieron acceder al mercado para ver con sus propios ojos las consecuencias que dejó el fuego y solo esperan poder volver a trabajar lo antes posible.